¿Qué esconde, señor? ¿Usted docente? ¿Es usted docente? ¿Por qué le atacó al perro? ¿Sabe usted que la mascota es un ser vivo? Huye cobardemente y acelera el paso. Juan Manuel Fuentes Valdivia, acusado de acuchillar y matar a una indefensa mascota, Rasesnauzer, salió en libertad luego de que el Poder Judicial no encontrara suficientes elementos para ordenar prisión por maltrato animal. ¿Sí sabe que lo ha matado? ¿Sabe usted que el animal es un ser vivo? ¿Usted lo atacó al perro? ¿Sabe de eso? ¿Por qué huye? ¿Por qué se corre? ¿Por qué no nos aclara, no nos da la cara? ¿Sabe usted que el animal es un ser vivo? ¿Sabe eso? ¿Puedo responder algo, señor? Era Viernes Santo. El cruel ataque ocurrió durante una fiesta en esta vivienda familiar ubicada en la cuadra 1 de la calle Juan Torres, de la urbanización Aurora Este, segunda etapa en Surquí. Rasesnauzer, una perrita. ¿Qué ha encontrado usted? Mucha sangre, la perrita ya unas horas de fallecida, una lástima, la verdad, después de haber pasado hace un tiempo lo de Dashi, ahora con esta perrita, un charco de sangre. Según esta denuncia policial, el sujeto utilizó un cuchillo e intentó borrar las huellas lavando el arma blanca. La Fiscalía y veterinarios de Animal Surco 24 Horas realizaron el levantamiento de la mascota sin vida y procedieron a realizar la necropsia. En el barco se dispone del levantamiento, pues, del... Han sacado a la mascota de esta vivienda en Surquillo, está envuelta y se la están llevando para realizarle la necropsia de ley. En el informe de la necropsia se deja evidencia de una herida profunda en el costado toráxico derecho, lo que provocó un shock hipolémico y cardiorrespiratorio. La policía detuvo al acusado en flagrancia. Sin embargo, salió libre la tarde del último domingo y quedó bajo comparecencia con restricciones, pues la dueña de la mascota es familiar del acusado. Por sorprendente que parezca, según el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, Juan Manuel Fuentes es licenciado en Educación de la Especialidad de Educación Artística, encargado de formar a los futuros profesionales del país. Cuando una persona es educadora y que obviamente imparte esa educación sea a niños, adolescentes o jóvenes, definitivamente esta persona tiene que ser sancionada y tiene que ver mucho el Ministerio de Educación, que también forma una acción interdisciplinaria junto con el Ministerio de Salud. En este caso, cuando sucede la indiferencia, cuando se nota la indiferencia de una persona, la Fiscalía tiene que actuar, el Ministerio Público actúa de oficio. Precisamente, la Escuela de Modas Chioleca, lugar donde este sujeto impartía clases, se pronunció en un comunicado expresando su total rechazo a los actos de violencia y maltrato animal cometidos por Juan Manuel Fuentes, quien según la institución ya fue separado del staff de docentes. La escuela además reitera su solidaridad con la familia de la mascota que murió a manos de este hombre. Este nuevo caso de impunidad contra indefensos animales nos recuerda el caso de Dachi, la perrita Pug que fue acuchillada por Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui, aunque en este caso, él continúa en prisión, sentenciado a un año y seis meses de cárcel efectiva. Y esta noche, veterinarios de Animal Surco 24 Horas entregaron el cuerpo sin vida de Kia, esta mascota de raza Schnauzer, que el último viernes fue acuchillada por Juan Manuel Fuentes Valdivia, a sus propietarios de Surquillo. Esto ocurre en medio del plantón que vienen realizando diversos colectivos animalistas.